Buenas tardes. Este es como una forma en español de este tema para este tiempo de cuaresma y de Pascua. Voy a hablar cada sábado y voy a tener un video en inglés y en español para hablar de el tema de imaginación y inacción. Para mí, este significa usar nuestra imaginación para formar una visión del futuro, para darnos una inspiración, para poner en acción un plan. Un plan especialmente durante este tiempo de pandemia del año pasado y en la situación de hoy, que podemos pensar del futuro. Para hablar de las cosas básicas de nuestra fe, de las obras del cuaresma, oración, ayuno, limosmas, para hablar del fe, esperanza y caridad, las espírituras teológicas, para hablar de la iglesia antigua, también para hablar del futuro. Hoy voy a hablar, cada semana quiero hablar de una historia, algo para nuestra imaginación. Y hoy quiero hablar de este. Es del autor J.R.R. Tolkien. Él es muy famoso para, en inglés, Lord of the Rings, o Señor de los Anillos. Este, pero él fue, no primero fue un autor, pero un profesor del lenguaje antiguo, del inglés, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y este fue para hablar de la historia de Beowulf. Y este se llama Los Monsters and the Critics, o Monstruos y los Críticos. Los Monstruos y los Críticos. Ellos hablan que la historia de Beowulf fue tan simple, simplemente para luchar contra monstruos en su juventud y en más edad, cuando él fue como viejo. Y este, unos críticos dicen que fue demasiado simple para una historia. Pero Tolkien dice que, en verdad, para hablar simplemente de estas luchas contra estos monstruos, fue para darnos un algo simple para pensar en nuestra propia vida de los monstruos que necesitan enfrentar, los que están en nuestra vida. So, tiene una significación más plena para ser más simple, para que todos puedan entender. Y este es, para él, la manera para leer las historias, las leyendas y estas dos cosas, para ver en ellos una manera de expresar la verdad de la vida, pero de una forma de una, de una forma de una historia, pero no como una historia de como simplemente las cosas que han pasado en el mundo, pero para crear en nuestra imaginación un mundo en que podemos pensar de las verdades de esta vida, pero en como otro mundo. Y so este para nosotros. Yo quiero, yo espero que podemos pasar este tiempo de cuaresma y pascua pensando en la meta o la misión que tenemos como una iglesia, pensando en nuestra vida como cristianos, pensando en lo que hemos aprendido del año pasado para preparar para el futuro. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, gracias por el don de nuestra imaginación. Danos el don del Espíritu Santo durante este tiempo santo, para que podemos, por nuestra oración, nuestra, nuestras obras espirituales, para entrar en el espíritu de este tiempo, para recibir los frutos que quiere darnos, y que podemos preparar para continuar su misión en el futuro. Damos esto por la, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.